¿Qué tal? Bienvenidos a NotiVértigo. Mi nombre es Alfonso Ricart y como siempre le presento la información. Sindicatos y organizaciones, ¿cuándo les pondrán un alto? Siete minutos bastaron para que el magistrado Alejandro Luna Ramos fuera designado sorpresivamente como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se comprometió a manejar el órgano con austeridad. Marcelo Ebrard, jefe capitalino, invocó los buenos oficios del preísta Manlio Fabio Beltrones para aprobar la reforma constitucional de la Ciudad de México. Casi de inmediato, el líder del Senado respondió al perredista que contara con esos buenos oficios en el periodo legislativo que se aproxima. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal gasta aproximadamente 6.5 millones de pesos al año en fotocopias. Y eso que decían tener un acuerdo de austeridad. Nuestros legisladores escatiman en trabajo, pero no en papel. Después del reporte de la Reserva Federal de Estados Unidos y los temores de rebaja a la calificación crediticia de Francia, los mercados mundiales salieron descalabrados nuevamente. Wall Street cayó 4.6% y en Europa algunas bolsas cayeron hasta 6%. Los abusos de los sindicatos llegan al extremo. Imagínese, el líder de los trabajadores del Seguro Social, Valdemar Gutiérrez Fragoso, puso en nómina a 12 de sus familiares. Y para no variar con estas organizaciones clientelares, antorchistas de Chimalhuacán afectaron el tránsito del DF con una manifestación afuera de la Secretaría de Hacienda. Les recuerdo que la revista Vértigo está disponible para su iPad, iPhone y BlackBerry o puede descargarla en nuestra página de internet www.vertigopolitico.com. Síganos también a través de Twitter y Facebook. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alfonso Ricard. Hasta la próxima. Gracias.